Te cuento que gracias a la tele, el cine e incluso la música se convirtieron en figuras del espectáculo. Su relevancia ha sido tal que incluso estrellas de la música internacional los han incluido en sus videos musicales. Este es nuestro conteo. Diego Boneta comenzó en la música, hizo novelas y es reconocido por encarnar a Luis Miguel en una serie o protagonizar Rock of Ages, compartiendo créditos con Tom Cruise. Antes de este boom se puede decir que su primer acercamiento a Hollywood fue en el videoclip de la cantante estadounidense Miranda Cosgrove, conocida por iCarly. El tema fue About You Now en el 2008. Su lanzamiento fue en la telenovela Lola era hace una vez y en relativamente poco tiempo ha conquistado Hollywood. Sin duda Isa González se ha convertido en un referente latino en Hollywood y Justin Timberlake se dio cuenta de ello. Es así como decidió incluirla en el video Supplies, causando revuelo a propios y extraños por los ósculos que aparecen en el videoclip. Conocido por ser miembro de Cairo, por novelas como Soñadora o Alma Rebelde, Eduardo Berastegui, antes de su devoción al catolicismo, era considerado todo un latin lover. Tomando esto en cuenta, el equipo de Jennifer López lo reclutó para el video Ain't It Funny, donde encarna a un gitano que sube la temperatura de la López. Con una carrera que inició desde niño en telenovelas como el premio mayor, la cual no le gusta recordar, Diego Luna se abrió paso en el medio. El cine y el teatro también le han dado peso como historión y la hoja azul Katy Perry, un icono del pop, decidió contar con su presencia y hacerlo su pareja en el video The One That Got Away, el cual casi alcanza 800 millones de reproducciones. Con novelas como Distinto Amanecer o Teresa, que fue un éxito, Salma Hayek se abrió paso en las telenovelas, pero inquieta y tajante decidió abrirse paso en la meca del cine. Uno de sus trabajos más icónicos es la escena de Del Crepúsculo al Amanecer, la cual también forma parte del video She's Just Killing Me de la banda Sissy Top, además de contar con algunas escenas adicionales entre Salma y George Clooney. Cabe mencionar que Salma venció su fobia a las serpientes y se convirtió en un sex symbol con este contoneo. Fue convencida por Tarantino de hacerlo. Esa es la historia del día de hoy, como pueden ver tiene mucho ritmo. Mi nombre es Adrián Ruiz, hasta siempre.